La escuela 33 La escuela 33 Soy Graciela Shlotauer Fui docente de la escuela número 33 durante 26 años Desde el año 1984 en que llegué de la zona rural hasta el mes de abril del 2010 en que me jubilé Haber llegado a la escuela 33 era cumplir un gran sueño porque era cumplir un sueño porque era llegar a la escuela de la ciudad tan anhelado Y bueno, mi vida un poco se desarrolló alrededor de la escuela porque cuando conseguí un cargo efectivo, titular ahí ya después compramos la casa en el barrio mis hijos fueron a la escuela Está bien tranquilo Me emociona Bueno, cuando yo llegué a la escuela era más o menos el edificio parecido a como es ahora Antiguamente tenía el patio descubierto y cuando yo llegué, hacía poco se había construido el tinglado parabólico de chapa O sea, para mí que venía de la escuela rural donde tenía más o menos 10 alumnos a tener un aula con 30 y compartir un recreo con 120 chicos corriendo abajo de ese tinglado me costó un esfuerzo desde lo físico, la voz y demás, pero igual fue muy lindo fue un hecho muy importante en mi vida Yo recuerdo, tengo muchos, imagínate en 26 años pasan tantas cosas algunos lindos, otros no tan lindos pero como un aporte importante me parece que te puedo hacer es que yo me acuerdo como un hecho no le vamos a decir traumático vamos a usar una palabra más suave un hecho preocupante fue cuando en el año 1990 se produce la privatización de los ferrocarriles entonces acá en Barrio Oeste había muchas familias ferroviarias que se tuvieron que ir se quedaron sin trabajo y empezaron a buscar otros rumbos entonces nosotros llegábamos a la escuela y un día nos enterábamos que una familia se iba que llevaba a dos chicos a la semana se iba a otra familia llevaba a uno, se llevaba a tres y así la escuela de a poquito se fue despoblando bastante la matrícula decreció en esos años a un nivel bastante preocupante porque un año se abre la matrícula de jardín en ese momento Malena Skurrein era la vice directora entonces estábamos, bueno, invitábamos a los padres a los chicos que comuniquen que la inscripción estaba abierta entonces nos encontramos con el hecho de que había muy pocos inscritos y mentalmente recorríamos las manzanas del barrio y no había crecimiento vegetativo entonces la matrícula iba a descender en el futuro drásticamente bueno, hasta que después en el año 94 aproximadamente no me acuerdo bien la fecha se inaugura el barrio de las 88 viviendas ese fue un hecho hermoso así como el primero fue traumático el otro fue lindo porque la escuela se volvió a poblar otra vez de muchos chicos claro y vos, ¿qué cursos dabas? yo di todos los grados desde primero a séptimo pero casi como que me convertí en especialista digamos, si puedo decir eso en ser seño de primer grado yo no me acuerdo bien tendría que revisar los archivos de la escuela si fue 14 años o 17 años maestra de primer grado mucho, mucho tiempo me gustaba a mí me gustaba la docencia y ser maestra de primer grado era una cosa fantástica porque no me largué sola sino que había una maestra paralela como que me fue acompañando el primer tiempo que era nena Quintana y ñata Furlan fueron mis maestras las que me pasaron la experiencia y bueno, llegó un punto en que la experiencia la tuve yo y ya se jubilaron yo fui enseñando a otras y así sucesivamente la cadena de los aprendizajes pues, con el tiempo llega un punto en que el docente un poco se satura de lo mismo del mismo programa los mismos temas lo das vuelta lo enseñas de una forma buscas otra metodología pero siempre estás en lo mismo entonces le pedí a la directora la posibilidad de cambiarme de grado y me ofrecieron trabajar por áreas en los grados superiores y ya después me quedé en sexto también mucho tiempo en sexto o sea, prácticamente te diría fui maestra de primero y de sexto mucho tiempo en sexto, una experiencia totalmente diferente llegar y que todos los chicos sepan leer y escribir era fantástico la comunidad que se armaba con los chicos de esa edad es tan hermoso porque ellos son abiertos se brindan te dan todo su cariño los proyectos que armábamos armábamos proyectos grandes involucrábamos a los padres en una época muy linda fue esa también la de primero tiene sus características y la de sexto también ¿y tenés recuerdos de esa época? de ese tiempo con, por ejemplo, los chicos de sexto? tengo muchos recuerdos sí, muchísimos recuerdos tengo mi caja de los recuerdos hice los deberes, Marlene y preparé para vos por ejemplo te puedo mostrar viste que los docentes a fin de año hacemos limpieza de armarios de agendas de cajones y siempre hay cosas para tirar porque trabajamos con muchos papeles pero hay algo que no lo podés tirar que lo vas poniendo en un sobre en otro, en otro y lo vas guardando porque no te podés desprender y son las cartitas que los chicos te hacen entonces tenés desde una carta a una foto a un corazón una tarjeta usando colores lo mejor es una rosa para otra rosa maravillosa como vos la poesía y seguimos viste te das cuenta el color de los papeles amarillos los sobres corazones florcitas y seguimos con cartitas y cartitas y yo los recuerdo a esos chicos parece mentira pero cuando los veo sé quién es Melisa sé quién es Janina me acuerdo de ellos hasta mirá una poesía acá tengo una poesía que me escribieron ellos seguramente con un poco de ayuda pero no una poesía que yo me doy cuenta que la hicieron pensando en la relación que nosotros teníamos muy hermosa esta poesía la hizo Estefanía Bardín colaboración sexto grado turno tarde qué lindo hermoso después fotos fotos de de los los grandes preparativos para actos mirá por ejemplo estos son los chicos que me hicieron esa poesía ajá después estos son los atuendos que preparábamos para claro esta por ejemplo cuando colaborábamos en la semana de las artes que se hacía acá la municipalidad lo organizaba el día de la tradición siempre el día de la tradición siempre presente el día de la tradición grandes producciones grandes producciones y después te voy a hablar de una gran producción que fue casi al final de mi carrera fue como la despedida con un grupo de alumnos y de padres maravillosos porque yo no no dejo de reconocer la labor de los padres es increíble lo que hacen cuando trabajan atrás de un objetivo un proyecto esta por ejemplo esta foto me recuerda que cuando mi hija iba a jardín fuimos como papás con la señoleti a instalar los juegos que se habían comprado entonces siempre se necesita la fuerza de un padre el mate de una madre y trabajábamos siempre en comunidad después fotos de compañeras muy queridas algunas ya no están pero me emociono si hablo mucho de eso esto es otro un día de festejo de esto es festejo de fin de año se ve porque hay comida en las mesitas claro esta es la foto que un alumno me regaló con una dedicatoria para mi señor Graciela te quiero mucho este recuerdo de Mariano Scurrain viste son cosas que que siempre las voy a tener esta por ejemplo de este chico sabes quién es que mirá fue un chico que después colaboró en la escuela sigue colaborando Germán Cristani ya le gustaban los trajes y los disfraces ves que está producido para una fiesta y me regaló una tarjeta bueno y así mucho acá mirá tenés otro día de la tradición perdón un día de la bandera un montón de recuerdos muchos muchos recuerdos seguimos con la tradición estas ya fueron las últimas promociones ya ahí la fotógrafa era yo sacaba con mi máquina me acuerdo y ya hacíamos las invitaciones para el recuerdo de los chicos para claro para ellos mira esta fue la promoción con la que hicimos una obrita que después te voy a hablar esto tiene que haber sido año 2008 2009 antes de que yo me jubilar con estos chicos hicimos una una gran producción fue eso mira yo digo en la escuela se pueden hacer tantas cosas tantas cosas te cuento brevemente como fue este proyecto fue el año de la gripe aviar porque yo había estado hubo receso yo me acuerdo que en una tarde investigando la computadora encontré una poesía una poesía hermosísima de 50 estrofas que es un cuento cuenta la historia es un cuento que una abuela le hace a su nieta y que cuenta la historia de una relación de amistad entre un marinero y una estrellita de mar entonces teníamos que representar un barco la orilla del mar el fondo del mar donde había caracolas peces de colores corales sirenas entonces yo le llevé a los chicos la propuesta la leímos una ternura la poesía impresionante y lo fui hablando como para hacer una representación a fin de año después lo charlé con mis compañeras y existía la posibilidad de que fuera el número central y que todas nos abocáramos a la representación de esa poesía a todas nos gustó bueno la cuestión es que nos largamos a la aventura de desde juntar los fondos porque esta representación tenía que tener buen sonido buena música y eso no podía fallar y viste que en las escuelas siempre te falla el equipo de sonidos siempre la misma historia siempre entonces nosotros lo teníamos que contratar y necesitábamos fondos entonces empezamos a juntar fondos para ese momento luego la maestra de plástica fue trabajando con los chicos de distintos grados desde la representación del mar de acuerdo a Mirtha a Beigan desde la representación del mar hasta venía una compañera y te decía Graciela mi vecino tiene un bote que lo podemos convertir en barco acá está después te decía para la orilla del mar mi papá tiene un trasmayo que lo puede prestar y así fuimos juntando venía un papá un día con una bolsa de eso no me olvido más vino un papá con una bolsa de barba de monte que había juntado en el Gualeguay entonces sobre los corales y las rocas poníamos esas cosas tan involucrados estábamos hasta mirá ¿sabés lo que usamos para esa obra? la capa de mi vestido de novia y un vestido de un cumpleaños de 15 porque teníamos que vestir un hada entonces que fue Luisina Melchor el hada entonces venía una mamá yo tengo una varita mágica con luces era todo todo era fantástico como todo ensamblaba en esa obra bueno transcurrió el año llega la representación fin de año fue hermoso mirá lo que logramos mirá la cara de felicidad que teníamos todos hermoso hermoso no y bueno tengo más muchos más pero bueno no voy a estar tanto de lo que me gustaría hablarte es de esto por ejemplo es una cosa que yo atesoro muchísimo este es un manual de sexto grado viste que yo soy de la época de las fotocopias cuando los maestros no podemos pedir porque las familias no tienen un poder adquisitivo como para este tener los libros pero entonces como cuando trabajas en equipo lo podés lograr por ejemplo este manual primero fui a la librería de Tati Tati me brindió toda la información hasta que yo encontré un manual que se adecuara más o menos a mi gusto al diseño curricular de la escuela bueno y más allá de que hay ciertos docentes que no les gusta aferrarse a un solo libro de texto a mi me gustaba tenerlo como base que esto vaya en la mochila del chico que lo tenga en la escuela que lo tenga en la casa que lo vean los padres que lo vean los hermanitos porque a veces los padres tienen que ayudar a hacer un apoyo con los chicos entonces vos tenés primero la parte teórica después viene la parte de los ejercicios y me acuerdo que comprarlo también fue todo un tema porque en ese momento yo le había hecho una encuesta a los padres porque desde el gobierno te mandan tres libros de una editorial ocho de otra cinco de la otra pero nunca tenés treinta manuales para los treinta chicos para que cada uno lo pueda ojear y mirar en su casa entonces hice una encuesta y le preguntaba a los padres si ellos sabían si ellos se imaginaban cómo trabajábamos dentro del aula porque dentro del aula sucedía esto estábamos en grupo de cinco chicos de cuatro de tres poníamos un libro entonces un chico leía de frente el otro leía de costado el otro no podía leer entonces ese era el trabajo diario entonces los llamé a los padres a una reunión les pregunté primero hicimos la encuesta después los llamé a una reunión se dieron cuenta que era importante el tema entonces vinieron se involucraron me ayudaron entonces si de un grupo de treinta chicos vos lográs que doce quince puedan comprar el manual a los otros quince vos los compras con la biblioteca trabajando con la biblioteca entonces lo haces un año el año siguiente el manual queda en el barrio el chico lo vende al vecinito entonces logramos eso eso que yo valoro muchísimo por eso este manual lo amo tal vez ya está desactualizado no sé pero en mi época a mí me sirvió mucho una base muy importante sí muy importante bueno y por último ¿qué mensaje darías a la comunidad de la 33 en este aniversario en este 100 años? bueno un mensaje podría ser la defensa de la escuela pública la defensa de la escuela del barrio es un hecho tan importante tener una escuela en el barrio que esa escuela cumpla 100 años es un orgullo porque te indica y cada vez que hablo de eso me emociono perdoname que la escuela cumpla 100 años significa que hubo un grupo de personas que lo planeó que fue un proyecto a largo alcance que pensaban en el futuro una escuela es mucho más que el edificio los ladrillos el nombre la ubicación es también el presente es lo que hoy nosotros hacemos en esa aparente ingenuidad que tienen los chicos y digo aparente porque son muy capaces de un montón de cosas si nosotros dirigiéramos bien la enseñanza en valores si no permitiríamos que se cuele ninguna grieta ni la del poder adquisitivo ni la religiosa ni la política o sea tratar de suavizar todas esas cosas que existen están pero no incentivarlas sino suavizarlas de manera que todos podamos crecer en la diversidad iguales nunca vamos a hacer pero que podamos aprender uno del otro en la diversidad ese sería mi mensaje mi deseo gracias 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 por ver el video.